Estamos de vuelta para contarles que estudiantes secundarias protestaron en Capuchada frente a la Municipalidad de Santiago, donde golpearon las rejas y encendieron fuego. La alcaldesa rechazó los desórdenes, reiteró que hay diálogo con las agrupaciones estudiantiles y, en paralelo, cinco jóvenes fueron detenidas en la manifestación. Una polémica protesta en que las mujeres fueron protagonistas. ¡Cantos y gritos que luego fueron opacados por encapuchadas que usaron fuego en pleno frontis municipal! Un grupo de estudiantes secundarias llegaron en horas de la tarde a las afueras de la Municipalidad de Santiago para exigir hablar con la alcaldesa Iracy Hassler. Según las alumnas, no hubo respuesta y las jóvenes hicieron sentir su malestar. Tajantemente, los actos de violencia que cometieron un grupo de estudiantes el día de hoy a las afueras del municipio de Santiago. Esta actitud nada tiene que ver con las demandas o reivindicaciones del movimiento estudiantil. Una nueva protesta de secundarios en recintos públicos que hace recordar lo sucedido solo días atrás cuando un grupo de estudiantes vandalizó dependencias de la Junaev provocando serios daños. Pero volvamos a Plaza de Armas, porque Carabineros debió intervenir tras los desórdenes de la protesta y hubo varias detenidas. A raíz de los desórdenes ocurridos en la Municipalidad de Santiago se procedió a la detención de cinco mujeres. Cuatro de estas corresponden a menor de edad y a una mujer adulta. La Municipalidad de Santiago resultó con daños menores y las mujeres detenidas fueron puestas a disposición de la justicia. La movilización tenía que ver con demandas de estudiantes secundarias que exigían mejores condiciones en general en materia de educación en la comuna. Tenemos convocada una reunión el día jueves que esperamos pueda ser parte del avance en las distintas demandas de fondo que existen en las comunidades educativas. Sin embargo, actitudes de violencia de un grupo acotado de estudiantes las rechazamos tajantemente y tienen que tener sin duda las sanciones que corresponden. Nueva convulsionada jornada de protestas estudiantiles en el centro de la capital, donde hoy tuvieron como foco la Municipalidad de Santiago.